Lucky, lucky, lucky me Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a enseñar cómo realizo yo las estrellas en sólo 5 pasos de una manera muy, muy fácil y para que ustedes lo puedan apreciar mucho mejor decidí realizar la primera estrella sobre una uña totalmente negra, pero después la vamos a estar plasmando sobre uñas ya de colores. El primer paso es dibujar una letra V pero invertida y esta va a ser del tamaño dependiendo del tamaño que quieras lograr tu estrella. Si quieres una estrella muy pequeñita, dibuja una V invertida muy chiquita o más grande, dependiendo como la quieras. El segundo paso, como pudiste ver, es trazar una línea que se una con una de las que formaron la V. El tercer paso es pintar otra línea que es igual a la anterior pero en un sentido contrario, de esta manera. El cuarto paso es dibujar una línea que una a las dos anteriores completamente recta. Y por último, el quinto paso sería rellenar nuestra estrella. Y de esta manera la estrella ya una vez que esté totalmente rellena estaría terminada. Si tú la deseas cuando tu estrella esté terminada, puedes como perfeccionar lo que son los piquitos de la estrella o ensancharlos un poquito más o dejarla así como te quedó únicamente con estos trazos. Como puedes ver es muy muy fácil y muy rápido y nos va a ayudar a que nos queden todas lo más simétricas posibles. Así que una vez que ya vimos cómo vamos a realizar nuestra estrella, aquí la estoy como perfeccionando, que era lo que te comentaba. Pero la vamos a comenzar también a trabajar sobre un diseño de colores bastante kawaii o bastante como idóneo para lo que son las niñas o las adolescentes. Y bueno, si tú ya no eres niña ni adolescente ni niño ni adolescente, no hay problema, te lo puedes poner también. Se ve muy curioso, muy bonito y bueno, vamos a comenzar con el diseño ya en sí. Para la primera uña de este diseño decidí realizarla en color lila tirando un poco más a rosa y este quiero que sea el color de fondo para las estrellas que voy a estar pintando. Así que voy a colocar dos capas de este esmalte semipermanente por toda la uña y cada capa la voy a estar curando en la lámpara por 30 segundos. Si tu lámpara es de una potencia muy baja, te recomiendo que los cures por 60 segundos para que te asegures de que el gel endureció por completo. Cuando tengamos nuestras dos capas de este color ya curadas y aplicadas, vamos a comenzar a pintar nuestras estrellas. Yo decidí realizarlas en un color amarillo pastel muy muy clarito y la voy a trabajar un poquito grande, voy a realizar dos. Así que te aconsejo que si vas a trabajar dos o más estrellas, siempre pintes o dibujes primero la más grande para que esta te ayude a que te puedas como ubicar mejor en la dimensión de la uña y que sepas pues dónde vas a querer cada una, cuánto espacio quieres que abarque cada estrella y por eso yo decidí realizar primero esta. Estoy siguiendo los pasos que te expliqué anteriormente y la voy a estar rellenando con este mismo color. Cuando termines de realizar esta estrella no es necesario que metas luego luego a curar a la lámpara. Puedes seguir dibujando las otras estrellas y hasta que ya estén todas dibujadas, entonces metes a la lámpara por unos 15 o 20 segundos. Si dejaste la estrella de un grosor un poquito más alto, o sea más gruesa, sí te recomiendo que las cures por 30 segundos o de lo contrario el gel se puede contraer. No sé si les ha pasado que a veces haces tu uña y una vez que ya estás realizando a lo mejor algo más del diseño te das cuenta de que en algunas partes el gel ya como que se arrugó y se ve ahí como que medio extraño. Esto es porque el gel al tocar los rayos UV va a comenzar a endurecerse, pero si no alcanzó a endurecerse al 100% y quedó mucho producto debajo sin endurecer, pues se va a comenzar a arrugar lo que ya está como durito. Eso se va a arrugar, se va a contraer y por eso se va a formar pues esa textura que no queremos. Así que si las estrellas las pintas de delgaditas, cúralas únicamente por 20 segundos para que ya no se vaya a mover de lugar tu gel, pero si te quedaron un poquito más gruesas, cúralas mejor por 30 segundos. Una vez que tenemos realizada esta estrella, la siguiente que yo voy a estar trabajando la voy a dibujar en lo que es la parte superior izquierda de la uña y esta otra estrella ya la voy a dibujar más pequeña. Era lo que te comentaba, aquí ya puedo yo guiarme de acuerdo a la primera que hice, qué tanto espacio puede abarcar esta segunda estrella. Después pensé que hubiera quedado bonita dibujar una más pequeñita en la parte baja, pero al mismo tiempo no quería realizar algo tan elaborado, quería hacer algo que para ustedes sea más rápido y más vendible o más de salón. Así que nada más pinté estas dos y las metí a la lámpara por 20 segundos. Si notas que los geles que estás utilizando no están lo suficientemente pigmentados y se ve como muy transparentosa la estrella, te recomiendo que antes de colocar el color, por ejemplo el amarillo claro, las pintes o las dibujes con blanco. Curas ese esmalte semipermanente blanco y encima le pones el color que tú escogiste, por ejemplo como en este caso el amarillo y de esta manera los colores se van a ver mucho más intensos. Y bueno, una vez que ya curamos, ahora estoy dibujando como una especie de sombra y para ello estoy utilizando uno de los geles de la gama Crystalline, que son los que me han visto utilizar en los últimos videos. Estos geles que son así como transparentosos o muy cristalinos son ideales para trabajar este tipo de sombras, ya que no cuesta nada difuminarlos y de verdad crean ese efecto de sombra. Solamente lo estoy colocando en la parte baja de las estrellas y en el lateral derecho de estas. Cuando terminemos no es necesario que metamos luego luego a curar a la lámpara, ya que es muy poquito el producto que estamos colocando para crear estas sombras. Así que directamente cuando termines de dibujar tus sombras, vamos a comenzar a contornear nuestra estrella. Normalmente yo contorneo que me queden como que todos los trazos con el mismo grosor, la misma intensidad, pero en este caso como quiero más un efecto como de caricatura, no voy a estar cuidando que el trazo me quede igualito. Incluso en algunas partes quiero que quede muy, muy, muy delgado y en otras que sí se vea un poquito más marcado. Voy a estar realizando esto con las dos estrellas. No estoy incluso cuidando si llego muy bien al piquito. Y cuando terminemos de realizar eso, vamos a estar dibujando lo que va a ser la carita de nuestras estrellas. Tanto el contorno como la carita de las estrellas los estoy realizando con esmalte semipermanente negro, pero también puedes utilizar gel painting de color negro. Y si no tienes negro, puedes utilizar un morado muy oscuro o un amarillo tirando a naranja. También te quedaría bonito para realizar el contorno y pues te va a quedar igual como muy caricaturesco el diseño. Así que otra cosa que tú puedes hacer también para que te queden los trazos muy, muy delgaditos es colocar tantito del esmalte o del gel painting que vas a utilizar en papel aluminio, una gotita, y de ahí lo puedes ir tomando. De esta manera, en el mismo papel aluminio, puedes ir dejando como el exceso que lleva las cerdas del pincel de producto. O sea, tomas una pequeña cantidad y luego descargas en el mismo papel aluminio para que no lleves tanto producto en las cerdas del pincel y puedas conseguir esos trazos muy finitos. También recuerda que debes de tener un punto de apoyo. Como puedes ver, mi dedo meñique del lado de mi mano derecha siempre lo tengo apoyado. Así me puedo ayudar para controlar mejor los trazos. Y bueno, una vez que realicé los ojitos, que como pudiste ver, es como si se tratara de una media luna o medio círculo, vamos a estar realizando lo que son las pestañitas, lo más finitas que puedas. Igual no te preocupes porque te queden perfectas, ya que este tipo de dibujos no lo requieren. Pero la boquita va a ser lo mismo o la misma forma que tienen los ojitos. Y eso realizamos también en la estrella más pequeña, pero a esa no le vamos a realizar las pestañas. Solo sus ojitos y la boquita. Después coloqué unas líneas o unos trazos de color blanco solamente en algunas orillitas de los piquitos de la estrella. Y ahora estoy colocando con un gel igual de los Crystalline, de los transparentosos, lo que son como las chapitas o las mejillas rositas. De eso, pues colocamos muy muy poquito para que se pueda difuminar y se vea así un rosita como más blush. Y ya después que realizamos eso, vamos a estar utilizando también el punzón para crear unos pequeños puntitos en color azul alrededor de nuestras estrellas. Cuando termines de realizar estos puntitos, metemos a curar a la lámpara por 30 segundos para poder ya terminar o darle terminado a nuestro diseño. Como estamos trabajando esmalte semipermanente y no pintura acrílica, no es necesario que para sellar el diseño coloquemos dos capas de brillo o gel de construcción. Simplemente con colocar una capa del brillo para lámpara será suficiente. Así que vamos a colocarlo por toda la superficie de la uña, sellamos faldones y punta y curamos en la lámpara por 30 segundos y la uña quedaría completamente terminada. En esta otra uña decidí colocar toda la superficie en un color azul bastante clarito y voy a colocar dos capas también y cada capa la cura en la lámpara por 30 segundos. Y en esta uña voy a estar trabajando tres estrellitas con los colores que utilicé en la uña anterior para que hagan juego ya en el diseño completo. Puedes realizarlo también si quieres únicamente con amarillo y azul o los colores que tú quieras. Por lo general este tipo de diseños más kawaii te permiten que utilices muchísimos colores o incluso solamente dos o tres y que todas las uñas vayan combinando entre sí. Así que voy a realizar la primera estrellita de color rosa, después voy a estar realizando una de color morado y una de color amarillo. Aquí te las voy a dejar un poquito más en cámara rápida para que no sea como tedioso por así decirlo ya que es el mismo procedimiento. Y una vez que terminemos de pintar nuestras estrellas las metemos a cura de la lámpara por 30 segundos. Y por último vamos a estar sellando nuestra uña con una capa de brillo la cual vamos a introducir a la lámpara por 30 segundos. Te voy a mostrar a continuación cómo quedaría ya un diseño completo. Si tienes alguna duda me lo puedes dejar saber en la cajita de comentarios, con gusto los voy a estar leyendo y contestando. Y sin más que decir espero que este video te haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Bye! Chau!